Llevan 15 años pidiendo que arreglen la carretera RM602 de La Jorra a Fuente Álamo y tres luchando para que el proyecto de 3 millones que se aprobó en 2019 se haga efectivo. Los vecinos de la zona y los trabajadores de SAVIC hoy se han concentrado frente a la Asamblea Regional para exigir, María Canovás, mejoras inmediatas y evitar posibles accidentes. Sí, con este acto quieren dejar claro que no están de acuerdo con la forma de proceder del Gobierno regional que aún habiendo presupuestado una partida en 2021 de 300.000 euros para la reparación de la RM602, la carretera de La Jorra a Fuente Álamo, a día de hoy no han invertido ni un solo euro para su arreglo y además insisten en que los presupuestos de 2022 aminoran esta partida presupuestaria hasta la cantidad de 10.000 euros, los cuales según los vecinos y trabajadores no alcanzarían ni para parchear los múltiples huecos y desperfectos que tiene la vía, lo que afirman que supone un riesgo potencial para todos los usuarios de esta carretera tanto por la peligrosidad del mal estado como por los problemas que puede ocasionar en caso de que vuelque cualquier tisterna de materias primas de las industrias o de transporte de combustible de la gasolinera existente. Ya se han reunido los vecinos y los trabajadores con el director general de carreteras que ha reconocido el mal estado de este firme y ha afirmado que su intervención es prioritaria. Desde la FAPCAC lo que piden es la reparación de las irregularidades, incorporar más señalización vial y repintar para que en horario nocturno se acentúe la visibilidad de la carretera. Esta nacional tiene un tráfico pesado diario muy elevado tanto por uso agrícola como por materias primas peligrosas, sustancias peligrosas que pasan para llegar a la fábrica. El estado actual de la carretera es lamentable y pone en grave peligro la circulación tanto de los usuarios como de los vecinos. La carretera necesita primero reasfaltarla de nuevo porque está directamente con socavones peligrosos y para la mejora de la seguridad de las personas que circulan por ahí debería un doble carril. Lo que nos comprometieron ayer en la dirección de carretera junto al comité de empresas, junto a la Federación de Vecinos, fue el compromiso de una reparación urgente para sanear lo más necesario mientras que se conseguían los fondos. Esos fondos van a intentar conseguirlos a partir de este año, que no tienen localizadas las partidas ni saben cómo hacerlo, pero sí hay el compromiso de intentarlo. Dividir la carretera en vehículos pesados y en vehículos ligeros es principal y más una factoría que, como sabéis, al día pueden frecuentar de 60 a 80 cisternas de productos ADR, mercancías peligrosas. Música Música